Así es, en efecto, muchas gracias a toda la audiencia del Pulso HN con el doctor Marco Eliud Girón del partido Libertad y Refundación, un gusto saludarlo. Pues en las últimas horas el diputado vicepresidente Russellton me ha mencionado que fuera bueno tomar en consideración otras alternativas, en este caso Jenny Almendares para futura fiscal adjunto, un gusto saludarlo. Bueno, fíjese que esto sale precisamente de un instrumento que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, entregó a cada diputado de todas las bancadas, donde nosotros poníamos a quién queríamos de fiscal general y fiscal adjunto. Y creo que esos datos ya los tabularon y salió dentro de la votación que hicieron o dentro de ese instrumento estadístico, que era una página donde se le daba una numeración, ha salido esa nueva fórmula. Joel Zelaya como fiscal general y la abogada Jenny Almendares como fiscal adjunto. Por eso es que varios diputados nos hemos atrevido a hacer esa nueva propuesta y que debe de tomarla en cuenta la oposición, ya que ambos han salido bien calificados. Jenny Almendares salió la mejor calificada por la Junta de Proponentes y el abogado Joel Zelaya salió la mejor nota en la Comisión Especial Evaluadora del Congreso Nacional Multipartidaria. Así que lo veo con muy buenos ojos, pero aquí es donde está el problema. Esperemos que lo vean con buenos ojos la oposición, tanto el Partido Liberal, el Partido Nacional y el PSH. Y destrabemos de una vez por todas ya esta crisis en que ha entrado el Ministerio Público, donde está un abogado dirigiéndola de facto. Ahora bien, en este tema, en este mismo tema, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, hacía mención que la Embajada Americana está de acuerdo en que no siga habiendo fiscal general. Bueno, desconozco las declaraciones en ese sentido del secretario general del Congreso Nacional. Lo que sí le puedo decir es que lo que escuché del secretario general es que Libertad y Refundación ha recibido un mandato del pueblo hondureño y que la oposición no lo ha entendido y está boicoteando el buen gobierno que está haciendo la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Lo que sí le puedo decir es que la Embajada Norteamericana generalmente juega un papel en el país cuando hay crisis política. Y en este momento desconozco cuál sería el papel de la Embajada Norteamericana en esta crisis. ¿Será cierto lo que muchos mencionan? Que si la Embajada Americana llega a tomar posición, ¿se va a elegir el fiscal rápidamente? Bueno, el poder que tiene la Embajada Norteamericana es por la información que manejan. Recuérdense que dentro del Congreso Nacional, tanto diputados actuales como exdiputados, están muchos involucrados en actos reñidos con la ley y que pueden ser extraditados en cualquier momento. Y ese podría ser el arma de persuasión de la Embajada Norteamericana, que no sería favorable para la oposición, de sentarlos como niños de escuela para que ellos presten su voto para elegir a Joel Zelaya como fiscal general.